Viejo callejón de un solo cañón Lloratis de una guitarra Queda que el replicar de algún cajón Pregunta si volverá En un rincón perdido de barranco Lloratis de una guitarra Queda que el grado de un beso en un balcón Pregunta si volverá Queda visto la ropa de Mario Güell Todo el mundo sospecha De Mario Güell Las muchachas comentan De Mario Güell La morena es la novia De Mario Güell Yo no quiero que digan De Mario Güell No me digan más nada De Mario Güell No me digan más cosas De Mario Güell 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 Queda visto la ropa de Mario Güell Gracias por ver el video